Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Canto la pavita tierra, nació pegada la sierra, esa jorica de la llana. Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. También en la serranía, el terreno le sobraba, sus bienes administraba, continuo y con eficacia. Pero al morir la desgracia, cayó en la sien de la guava. Panamá Panamá Páaxa Paso 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 La viuda empezó a pasear y darse una vida bella tanto se casó con ella el hijo del mayoral un joven que al gobernar no creyó en nadie ni en nada y el dinero derrochaba con mujeres de cantina iba camino a la ruina la gran hacienda en la guapa ella tanto grandecito ella tanto grandecito fue la duenda conversada mientras su madre lavaba bajo un palo de caimita Versos y canciones de Panamá un espacio para resaltar el folclor de nuestro país con paciencia serrana que era tan grande su fama de sabio y de curandero que no era cualquier yerpado esa joril de la llana ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Versos y canciones de Panamá Un espacio para resaltar el folclor de nuestro país El monte, el cerro, el camino Que a la hacienda conducía La noria estaba vacía Tanto el loco y yo el molino Y bajo un frondoso harino Con la máquina enterrada Está el carro que paseaba Don Juan y su bella esposa Es la historia más preciosa De aquella cien de las guavas ¡Hasta, Dominguez! ¡Hombre, bajo corral! 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 Mi abuelo me dijo a mí Mi abuelo me dijo a mí Que un día perdía su caballo Que más ligero que el rayo Se va a ver a esa joril La yo pelando a maíz Ese día por la mañana Mi abuelo dejó la ruana y saludó al hombrecito, es que era un hombre chiquito, esa jorita de la llana. Aunque muchos no querrán, esta historia que les hablo, existió pacto entre el diablo y el fallecido, don Juan. ¿Por qué cuentan con Chalán? Sobre una mula enfrenada, de noche lo visitaba, poco antes de su muerte, y se presentía la suerte, y aquella hacienda en la guava. ¡Acabamos temprano! Morena, yo soy el tuyo. Su caballo, amigo mío, se la robó una persona, que vive detrás de una lana en un ranchito escondido. Mi abuelo que era jodido, cogió la senda temprana, y encontró en una rama, amarrado el animal. Es que no podía fallarlo, esa jorita de la llana. ¡Ya! 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 Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Y la noche de que él murió, según cuentan los vecinos, hubo un fuerte remolino, que su casa endureció. Todo su ganado huyó Y las gallinas cantaban Luego Perro Prieto entraba Para el cadáver lamer Y se llevó Lucifer A Ricachón de la Guava ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 ¡ Esas orillas de la llana